Romy, ¿todo listo para los debates presidenciales? Todo listo para los debates presidenciales. Hay tres placas rápidas para compartir. Ya se sabe quiénes serán los moderadores. Se saben quiénes van a ser los moderadores. Los moderadores fueron elegidos en parte porque fueron sugeridos por los canales, en parte porque también aportó Capit, y en parte también porque la Cámara Electoral y los distintos partidos se pusieron de acuerdo. No, pará, pará, pará. Ah, vamos con los moderadores primero, después quiero ver la otra placa. Hay algo que yo vuelvo a insistir, que lo decía ayer, hay muchos colegas muy respetados. María O'Donnell fue la más elegida entre todos los partidos políticos como moderadora de este debate. Entró distinto, digamos, porque ella está en net y está en metro, eso hay que decirlo, pero el rol va a ser muy acotado. Porque simplemente presentás el tema, el tiempo te lo bajan directamente, contaba ayer, te sacan el audio del tema, no hay repregunta, no hay ni siquiera pregunta, porque la pregunta la hace el consejo consultivo que ya fue formado. O sea que esto es el primer, arriba tenés el primer debate, que es en la Universidad del Litoral, el 13, donde va a estar María Laura Santillán, Barili, Gisela Bayone y Guillermo Andino. También se dio una discusión, por supuesto, recién hablada del federalismo, porque dicen que faltan colegas que no sean porteños. Y el segundo debate está María O'Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rigoli. ¿Por qué hay gente del interior moderando? No lo sé, es una muy buena pregunta. Es una tocada de culo horrible para el interior del país. Y particularmente teniendo en cuenta que la primera es del litoral. Ahí para el balotage. No, no, me parece una tocada de culo feísima, me pone recontra mal, son momentos que me salta la ficha, acabo de caer. Sí, coincido. Acabo de caer, es asquerosamente unitario y porteñista la mirada horrenda que tienen aquellos que han organizado esto. Horrible. Yo fuese del interior en la Universidad Litoral, no voy, pero ni que me peguen con un látigo en la espalda, entro ahí. Déjenlo solos, no vayan, no sean boludos si no vayan, porque es una falta de respeto que no haya un conductor, un periodista, una periodista del interior del país. Es una cosa de locos. Yo creo que Cisela es del interior, pero está representando la televisión pública en este caso. Está bien. Pero es en el litoral, por supuesto. Si es del litoral, el debate en la Universidad Nacional Litoral, que es mi provincia, en Santa Fe, pone uno de Santa Fe, un cordobés, si querés, un chaqueño, una chaqueña y uno de Ushuaia. Coincido totalmente. Una falta de respeto. ¿Sabés cuál fue el argumento? Una falta de respeto. ¿Te querés meter ahí? No, me recontra que no me metiera ahí. ¿Te querés calentarte? Sí, claro que me saca, me calienta. Gente de la industria, ¿sabés cuál fue el argumento para que no haya colegas del interior en ese debate? Gente de la industria. Estoy hablando de grandes capos, productores de la industria de la televisión que no tienen espaldas para bancarse en programas de 50 puntos de rating. ¿Pero quién no van a tener espaldas? ¿Qué se cree que son estos tipos? Me dijiste, te podía calentar. ¿Pero quién se cree que son? Bueno, pero los popes de la industria. ¿Te pregunte, querés calentarte? Pero los popes de la industria, casualmente, todos porteños. ¿Qué me disparó de acá de Buenos Aires? No, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando vos. Es muy bueno que sea la universidad litoral, debiera ser en más lugares del resto del país, es un debate nacional, no es un debate de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, los medios de comunicación están centralizados acá y estos son justamente los periodistas que ven todo el país, porque nosotros no vemos a los cordobeses. Pero no van a tener un rol. Y el hecho fundamental es que nosotros también debiéramos acceder a ver, porque hay figuras enormes del periodismo en el interior del país. Sin embargo, solo mandamos los nuestros al interior del país y nosotros no vemos a los otros. Ese es lo que están diciendo los productores, los que tienen una cara conocida. Una cara conocida que se puedan bancar en la presión de 50 puntos de rating. Pero justamente en un debate presidencial hay que dar otra señal. Si decimos que hay que federalizar y piripipi y poropopo, tenemos que hacerlo, cuando tenemos la oportunidad, hacerlo. Déjenme, nos quedamos súper enganchados con esto de la decisión. Acá están lloviendo mensajes de muchísima gente del interior. A ver, el interior en esta tiene que pararse de mano. Me cuentan, hay un hombre, Diego Gebel, también Kuehler, el hombre de, creo que es Cuarzo, ¿no? Cuarzo. Cuarzo, Diego Gebel y Martín Kuehler son de los que deciden o han propuesto desde Capit que los periodistas del interior que van a moderar el interior en realidad también sean de Capital Federal. No tenemos nada contra nuestros colegas de Capital Federal porque nos podría haber tocado nosotros, pero nos parece recontra justo, por lo menos es mi opinión, tal vez mis compañeros no comparten esto, que el debate en Capital Federal o desde la Capital Federal, sí, sea moderado por periodistas de medios capitalinos y el debate del interior del país en Santa Fe sea moderado, no sé, por un cordobés, por un salteño, por un santafesino y por, no sé, por un puntano. Pero ¿por qué se bajan en un avión? Venimos todos de Buenos Aires, llegamos allá y moderamos por qué. O sea, no sé, me parece justo que el debate del interior sea moderado por periodistas del interior. Entonces vamos a irla mañana, vamos a seguir, mañana vamos a ir a un informe de esto, vamos a llamar, ahora, banquen la parada ustedes del interior, medios del interior.